La voz del nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días, bienvenido a Noroeste Radio, a ver si apagamos el aplauso de él. ¿Eres tú? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Muy buenos días, la verdad es que es un placer estar otra vez aquí con todos ustedes. Vicky Bañer, muy buenos días. Hola, buenos días. Ay, qué solecito tenemos, pero hace ferquete, ¿eh? Hace mejor en la calle que en los interiores. Sí, ¿no? Bueno, depende, pregúntale a Héctor, Héctor, a mí me gusta. Hombre, yo le cambiaría el sitio ahora mismo, sí, porque él está llegando a la calefacción directamente a la espalda. Tiene mucha cara, tiene mucha cara. Oye, claro, no es que no más remedio que seguir hablando de política y seguir, pues, viendo la situación actual. Ayer nos visitó el señor Aceves del PSOE y hoy tenemos con nosotros a Begoña Orcajuelo. Begoña Orcajuelo es secretaria nacional de afiliación de Bosco. Orcajuelo no, Orcajuelo es donde vivo. Orcajuelo... Yo soy Begoña Danvila. Danvila, es verdad. Joder, pues ayer me liaba con la dirección del restaurante. No, Danvila. Danvila. Bueno, Begoña Danvila, perdóname. Nada, no pasa nada. De la producción es así. ¿Faltaría más? Bienvenida a este radio. Gracias. Le hemos hecho publicidad a su pueblo, ¿ves? Sí. Le he hecho publicidad al pueblo donde vivo. Y luego tenemos que hablar también de montaje de Montejo de la Sierra. Sí. Y ahí tenemos un restaurante, el restaurante de los Naranjos, donde poder disfrutar un arroz extraordinario. Sí. La verdad es que sería más fácil y más agradable hablar de gastronomía y de vuestros arroces que hablar de política. La verdad es que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es más agradable hablar siempre de un buen arroz en la mesa que muchas veces, porque hablar de política es hablar un poco de la situación que vivimos todos los españoles. ¿Qué situación vivimos ahora? Estamos todos como muy despistados, como muy… no tenemos ni idea de lo que está pasando, cómo ha surgido todo esto. Yo creo que en el fondo todos salimos perjudicados. ¿Hay alguien que se beneficie de la situación actual? ¿Hay alguien que se beneficie? Yo creo que todas las situaciones de inestabilidad no son buenas para nadie. Y yo creo que estamos pagando en España, pues, lo que, bueno, lo que mucha gente ha votado. El Partido Socialista, unido con separatistas, con Etarras y con Bildu, para poder mantenerse en la Moncloa. Y eso es lo que se está viviendo en España. Lo que, pues, parte de la gente de España ha votado, porque si no, no estarían gobernando. ¿Y lo que está pasando con el PP? Bueno, yo lo que está pasando con el PP, pues, no comento nada sobre las crisis de otros partidos políticos, porque creo que a mí, como militante de Vox y como colaboradora en la Secretaría Nacional de Afiliación, no me corresponde. Yo creo que eso le corresponde un poco, pues, a los votantes del PP, a los afiliados del PP y a la dirección del Partido Popular. Sí, pero, pero como persona, como persona, me refiero, yo creo que estamos todos un poco a verlas venir y que sí hay una pregunta en la calle. ¿Y nosotros qué pintamos? Me refiero, hay un montón de peleas, un montón de historias, un montón de gaitas. No sabemos por dónde van los tiros, pero no se habla de nosotros, no se habla ya de la factura de la luz. Es que bueno, sí, 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 bueno, a nivel personal, a mí me parece muy triste todo lo que suceda, yo lo hablo muchas veces en mi casa con mi marido, me parece muy triste cuando hay esas discrepancias y esas rivalidades por poder, eso lo hay hasta en las familias. Las familias se destruyen por poder, se destruyen por dinero, se destruyen por posiciones sociales. Yo es algo que jamás entenderé. Todas las situaciones de crisis, tanto en las familias como en los partidos políticos, como en las empresas, nos afectan a todas las personas. Entonces, pues a mí, pues yo, fíjate, yo personalmente, desvinculándome a Vox, que no me puedo desvincular porque pertenezco al partido y estoy muy orgullosa, pues yo, pues por mi negocio, pues tengo amistad con Teodoro García Gea y tengo amistad con Pablo Casado porque vienen a mi casa. Conozco a la familia de Teodoro y conozco a la familia de Pablo y me merecen todos los respetos ellos y sus familias. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, pues es que no lo sé. Y aunque lo sepa, pues... Lo que sí es cierto es que al final lo que queda es que da pena, da pena. Bueno, yo siempre digo que siempre se sale... Cuando hay algún problema del tipo que sea, uno siempre tiene que salir lo más airoso posible. Haremos las encuestas, o sea, son unas encuestas muy precipitadas, pero realmente en la intención de voto está beneficiando tremendamente a Vox la situación del PP. Bueno, no lo sé. Yo lo único que quiero es que, pues como todos mis compañeros del partido y como nuestro presidente Santiago, pues que haya un sorpaso de Vox al PSOE. Es fundamental para que salga toda esta izquierda que se dice en izquierda progre, se dicen que no son comunistas, que ellos no... Que salgan de la Moncloa cuanto antes porque ahora mismo hay una deuda pública inasumible. Ahora mismo se están dando 400 millones de euros al Ministerio de Igualdad para tonterías que no entiendo. Porque yo, en mi casa, somos tan importante, mi marido, como mis hijos, como mi hija Cayetana, como yo, como mi padre ha sido una gran persona siendo hombre, como mi hermano, mis abuelos. Y se están dando un dinero, no sé a qué igualdad de qué, cuando hoy en día la mujer... Estamos por encima del hombre en casi todo, por no decir en todo. Entonces, no sé igualdad, no sé qué tipo de igualdad. Entonces, todas estas cosas a nosotros, evidentemente, pues no nos benefician. Entonces, que se nos dé un aumento de votos. Nosotros las tasas demoscópicas no nos gusta nunca hablar de ellas. Porque las tasas demoscópicas lo único que hacen es influenciar en el voto. Nosotros llevamos un camino, somos un partido muy cohesionado, un partido muy unido y remamos todos en la misma dirección. Entonces, no sé, me da igual, me da igual un poco las tasas demoscópicas. No ha estado, no ha estado hasta el momento vos, no ha estado nunca en gestión de gobierno. Ahora, por ejemplo, con el tema de Castilla y León, estamos viendo que, tal y como están poniendo las cosas, el señor Mañueco o cuenta con vos o no puede conformar gobierno. Hay unas exigencias por parte de vos que no está dispuesto a tragar o asumir el señor Mañueco, pero bueno, más o menos se conseguirá llegar a un acuerdo entre ambas. No sé, hoy hay una reunión de Juan García con el señor Mañueco. Nosotros evidentemente exigimos lo que debemos de exigir porque nuestros votantes nos han votado por algo y nuestros votos valen tanto como pueden valer en su momento los que fueron de Ciudadanos o como pueden ser válidos de cualquier otro partido político. Entonces nosotros lo que no estamos dispuestos es a darle la gobernabilidad a nadie y que gobierne solitario. Nosotros si no formamos parte del gobierno, evidentemente vamos a votar que no. Ayer estuvimos con el señor Aceves, el representante del PSOE aquí en Segovia y nos comentó que sí que había un cordón, un cordón rojo, una línea roja que se podía sobrepasar y era que el PP negociara con vos. No estaban dispuestos, además de hecho salió una oferta por parte del PSOE hace tiempo, por parte del presidente del gobierno, el señor Sánchez, diciendo que si el PP rompía en todos sitios con vos que entonces se abstendrían para que el señor Mañueco saliera presidente. Y yo pregunto, ¿es lógico que ese cordón sanitario, esas líneas rojas no se puedan atenuar? Supongo que mediante negociaciones, les acusan a vos de anti-europeas, de auto-europeístas, anti-europeístas que no creen en Europa, que no quieren estar en Europa, ¿eso es cierto? Pues eso no es cierto, en absoluto. Nosotros defendemos lo primero de todo la unidad de España. Es primordiar la unidad nacional, que estén todas las ciudades de España unidas y que seamos anti-europeístas, dicen tantas cosas, tantas mentiras, son tantas las mentiras que dicen y se nos tacha de todo, se nos tacha de extrema derecha, se nos tacha de que estamos a favor de que haya un maltrato a la mujer, eso me parece es lo más horroroso, porque defendemos la vida ante todo, porque la defensa de la vida es lo más importante que hay, porque tienen que nacer niños, dicen, han llegado a sacar hasta una ley, que es que si defendemos la vida vamos a ir a la cárcel, pero bueno, ¿hasta dónde podemos llegar, señores? ¿Hasta dónde pueden llegar estas cabezas? ¿Hasta dónde pueden llegar? También dicen que están en contra de las autonomías. Estamos en contra de la autonomía, es que la autonomía entendemos que es un gasto, mira, el tema de la autonomía es algo que lo primero de todo para que se puedan eliminar las autonomías, tiene que haber una mayoría muy grande, tiene que haber un cambio en la constitución, pero no es que estemos en contra de las autonomías, lo que sucede es que la autonomía es un gasto que nosotros entendemos que es un gasto innecesario, hoy por hoy, hay demasiados gastos innecesarios, hay demasiados chiringuitos cuando ya nace un niño y ya nace con una deuda que es que no sabemos, o sea, es que no se puede soportar, o sea, es que las personas, aparte de que tenemos la luz por las nubes, el gasoil lo tenemos por las nubes, encima la deuda pública es cada día más. Estamos en un 140% del PIB. Entonces, va a llegar un momento, nosotros lo único que queremos es que haya una pujanza en la industria nuestra española, que haya una defensa de nuestra agricultura, tenemos huertas y tenemos campos que por culpa de los trasvases del agua no se están pudiendo, hay muchas huertas que se quedan sin sembrar, por falta de agua. El apoyo a los ganaderos es que es fundamental, es que es fundamental, es que España siempre ha sido un país rico, ha sido un país rico cuando ahora estamos en la cola hasta con el paro, tenemos una tasa de paro altísima. Esto es una cosa que yo, como española, me da una tristeza grandísima. Y este señor no piensa en ningún momento en coger y decir, es que me voy, señor, váyase, que está huyendo España, por favor. ¿Qué está pasando con la luz? Vamos a ver, con el tema de la luz, yo sí estoy viendo que la gente en un principio, bueno, pues estábamos todos como muy enfadados con el tema de la luz, prácticamente estamos pagando todos el doble de lo que pagábamos hace un tiempo. El señor Sánchez comentó que en el 2018, aunque al finalizar el 2021, habíamos pagado lo mismo que habríamos pagado en el 2018. Y un caso que no deja de ser anecdótico, en la Moncloa se pagó el doble de lo que se había pagado en 2018. ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué no tenemos sindicatos? ¿Por qué no tenemos ministerios de consumo que de alguna forma protesten por esta subida de la luz y que aporten alguna idea? Este señor Sánchez lo primero es que lo que más le gusta es mentir a los españoles. Empezó mintiendo cuando dijo que él no jamás podría pactar con Podemos, porque si no, no iba a poder dormir de noche. Entonces este señor Sánchez lo único que hace es mentir a los españoles. Y los españoles, pues yo no lo sé, pero es que encima lo creen o se conforman, no lo sé. Si todo esto que está pasando con la luz hubiera pasado cuando gobernó en su día el señor Rajoy o el señor Aznar, se hubiera echado a la gente a la calle. Estamos viendo las últimas elecciones, ya ha perdido el señor Sánchez varias elecciones. Últimamente la última aquí en Castilla y León. Aquí en Castilla y León no el señor Sánchez, sino el Partido Popular ha ganado y el PSOE ha perdido estas elecciones. Hace unos años fue el PSOE el que ganó aquí en Castilla y León. De alguna forma puede influir, puede influir el que haya ganado el PP. No tanto mérito del PP, sino el enfado de la gente con el gobierno central del PSOE. Yo creo que sí, Ezequiel. Yo creo que sí. La gente está enfadada porque se les ha mentido. No se puede mentir. Y además de una forma tan descarada como lo ha hecho él. Lo que pasa es que este señor se aferra a los separatistas, a los comunistas, a Bildu, a los etarras, para mantenerse en la Moncloa. Para él es muy importante mantenerse en la Moncloa el poder, el que se le vea. ¿Qué sería lo más importante que ahora mismo haría Vox si cogiera gobierno o tuviera labores de gobierno? Vamos a ver, yo hablo como colaboradora porque yo no tengo ningún cargo político. Y soy una afiliada y ayudo en todo lo que buenamente puede la Secretaría Nacional de Afiliación. Pero ¿qué es lo que haría Vox? Vox tiene diez propuestas. No lleva mil propuestas como llevan los demás y luego no cumplen ninguna. Una de las cosas que se ayudaría sería lo primero de todo la unidad nacional. Eso es fundamental. Que todos estemos unidos para que todos con fuerza podamos sacar a España en el agujero que está. La pujanza de las industrias es muy importante. La ayuda a las empresas, muchas ayudas a las empresas para que puedan salir adelante. Y a la gente joven. Pero no estar dando cheques a la gente joven para videojuegos, ni para teatros, ni para ayudas a los alquileres. Yo no digo que no se les ayude. Pero quien hay que ayudar es a las personas mayores que estamos ya cansados de trabajar. La gente joven tiene toda la juventud del mundo para poder trabajar. ¿Qué crees que va a ocurrir con los fondos europeos? Que es una cantidad de dinero muy importante. ¿Cómo crees que se van a repartir? ¿Cómo crees que se van a distribuir? ¿Cómo ven los fondos europeos? Pues este señor lo está haciendo como él quiere. Todo. Entonces sí que se habló de hacer una comisión para el reparto de los fondos europeos. Pero... No se ha hecho nada. De momento no se ha hecho nada. Que yo tenga constancia. Ya también te digo que dentro de lo que yo sé. Sí, no. Realmente no se ha oído nada sobre eso. Entonces... Si se ha oído un poco... No sé hasta qué punto Globosondas o Realidades. Se ha dado tanto a no sé quién. Se ha dado cuanto a una empresa. A nivel de amigos o a título particular. Pero no... Yo creo que hay muchas cosas importantes. Y además... Se hacen muchas promesas que luego no se cumplen. Ha habido una situación muy difícil ahora mismo en La Palma. Y hay personas pasando muchas necesidades. Hay que ver una verdadera calamidad. Y no se les ha ayudado. ¿Tú ves que la gente a nivel normal, a nivel... Gente como nosotros... Estamos un poco como narcotizados. Como tragando con todo lo que estamos pasando. Yo sí, pero es que todos... Con el tema económico. Que estamos todos un poco asfixiados. No entiendo. No lo entiendo. Además es que cada día lo entiendo menos. Como las personas están aguantando la situación que hay en España. Los seres de Andalucía. Madre mía. El lugo más grande que ha habido en España. Y se ha dado por alto. Y salió la noticia corriendo en el telediario. Hay dos palabras pim pam fuera. Parece que ahí no ha pasado nada. Los medios de comunicación... ¿Tienen que de alguna forma apoyar algo bien? Los medios de comunicación... Sí, pero es que los medios de comunicación hoy en día... Aunque sea a lo mejor... Con todos mis respetos, ¿eh? Hacia todas las profesiones. Están pagados. Los periodistas están pagados. Además yo pues tengo buenos amigos periodistas. Y vamos, si soy consciente de ello. Están pagados. Hombre, ya salió al principio de la pandemia... Que se ayudó a ciertos medios. Se habla de lo que se quiere... Y de lo que no se quiere, ¿no? De lo que interesa. Y se juega mucho con el despiste. Cuando interesa se da una noticia y se está con esa noticia. Y cuando no interesa, pues sale otra. Y se juegan muchos con las noticias despiste, que digo yo. Y otra cosa que dicen de vos, y que me gustaría no aclarar, es la derogación de la ley de violencia de género. ¿Qué es lo que pretende vos con la ley de violencia de género? Es que la violencia de género... Yo como madre tengo tres hijos. Dos hijos varones y una niña. La violencia de género, tal como se dice, violencia de género, para nosotros entendemos que es lo que he estado diciendo antes. Que puede haber una mujer que haga un maltrato a un hombre, igual que un hombre le haga un maltrato a una mujer. O se le haga un anciano. O se le haga un niño. Es que parece que aquí los únicos maltratadores sean los hombres. Es una vergüenza. A mí me avergüenza como hija, como mujer, como hermana y como madre. Yo tengo niños. Mi padre era una persona excelente. Tengo un marido que yo creo que no puede haber mejor persona. La violencia de género, pero ¿de qué género? ¿De cuál género? De alguna forma sería el igualar las penas. ¿Perdón? Igualar las penas. ¿Igualar las penas? Sí, que sería eso, que fuera ante el mismo hecho o la misma pena. Es que evidentemente, es que lo que yo no entiendo es que una señora está matando a un hijo o está matando a un señor y no se le da nombre. Se da la noticia también de corre prisas. Ahora, si un señor mata a una señora, que yo, vamos a ver, yo digo que si una persona mata a otra, lo mismo da que sea un hombre que una mujer, que cumpla la pena que tenga que cumplir. Yo no soy juez. Hombre, de alguna forma, las mujeres lo que piden es igualdad. Evidentemente. Evidentemente. Con lo cual, en este caso, estaría contemplado. Evidentemente, Vicky. Evidentemente. O sea, no queremos ser más que los hombres. Queremos ser iguales. Es que el día de la mujer, ¿y no hay día del hombre? Sí, hay algunos días, pero no se celebran, los tengo apuntados por ahí. Ah, también hay algunos días, Vicky. Pues mira, hija, se lo desconocía yo. No, 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 pero no son oficiales. Algún día lo contaré. Es que... Porque saqué los datos el otro día y hay cosas, pero para reírte, o sea, son cosas que parecen de broma. Sí. Bueno, días de la mujer hay muchos, muchos, muchos a lo largo del año y del hombre hay pues tres o cuatro, pero que no están ni reconocidos. Cuando se me ha hablado el tema de la violencia de género me da mucha tristeza porque yo, bueno, pues yo tuve un problema de, pues un maltrato por parte de la primera persona con la que estuve. Pero bueno, pero ya está, pues si lo he tenido, pues lo he tenido y también otros hombres lo pueden tener porque yo conozco, yo conozco hombres que están acosados. Por mujeres, ¿eh? En los trabajos. Yo conozco, ¿eh? Además, tengo casos cercanos, ¿eh? De personas que conozco. Eso no es... Por eso no hay ningún problema, pero que no sea una mujer la que esté acosada. Sí, de alguna forma es eso, pero por una... Que no lo justifico, ¿eh? No justifico nada, ¿eh? No hay una cosa ni otra, por supuesto. No justifico nada, ¿eh? Aquí, si somos todos iguales, somos todos iguales para todo. Hombre, yo recuerdo una frase que oí, además muy cercana, hace ya muchos años, hablando de un problema de separación. Y el marido se echó atrás, dice, claro, es que en el momento que haya separación tú te quedas con los niños, te quedas con la casa y te quedas con todo. Por el artículo 33, por ser mujer. De la misma forma que si una mujer denuncia a un hombre, automáticamente le encierran. Luego ya se demostrará que no hay nada. Pero sí es cierto que eso a mí tampoco me gusta. Porque si lo que queremos es igualdad, es igualdad de trato a todos los niveles. Correcto. Para todo el mundo. Correcto. O sea, si yo ahora mismo denuncio a Ezequiel, a Ezequiel viene la policía y se lo lleva. Pero no olvidemos, no olvidemos eso también, es cierto, yo creo que al mismo delito tiene que haber la misma pena, que eso es indudable, pero también es cierto que hay muchas más mujeres maltratadas y muchas más mujeres que fallecen a consecuencia de la violencia que los hombres y de alguna forma sí hay que proteger a las mujeres, eso está claro. Por supuesto, por supuesto, pero de alguna forma sí considero que hay que apoyar mucho a la mujer, por supuesto, pero creo que no se está haciendo todo lo que se podría hacer. Me refiero, se están dando ayudas que no se sabe dónde van. Correcto. Mucho del apoyo a la mujer tendría que ser educación, educación y control y que funcione la justicia. Correcto. Por ejemplo. Y regulado, todo regulado. Yo, por ejemplo, una cosa que me molesta y me sorprende bastante es cuando ves un caso, pues hemos visto, por gracia, estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, pero vemos con frecuencia el tema del asesinato de una mujer. Y tienes a un personaje que tiene un montón de antecedentes. Por ejemplo. Eso es verdad. Por ejemplo. Un montón de antecedentes. Y ahí está. No puede estar un bicho que tiene veintitantos antecedentes. Eso tendría que estar controlado, perseguido, saber perfectamente quién es, dónde está, cómo se mueve. Y no tiene por qué salir de la cárcel. Y si es extranjero, a la segunda, a la tercera, que haya una ley que lo regule, te vuelves a tu país de origen. Y ahí ya te apañas porque aquí las penas son inferiores que en muchos otros países. ¿Correcto? Vamos a ver cómo acaba todo esto del lío político que tenemos ahora mismo. A ver si nos acabamos enterando lo que pasa con el PP, cómo afecta al resto de los partidos y cómo afecta a nuestra vida. Porque de alguna forma te das cuenta de que los políticos están muy preocupados en su día a día, en sus historias, en sus peleas. Y no nos hacen demasiado caso. No le preocupa nuestro bienestar lo más mínimo. Y eso es algo que de alguna forma estamos reclamando todos. Correcto. Sí que es cierto. Sí que es cierto. ¿Quieres que hablemos alguna cosa más agradable? ¿Hablamos de arroces? Vamos a hablar de arroces. Vamos a hablar de arroces. Vamos a hablar de arroces. Vamos a disfrutar del paladar. Está pasando desapercibido, pero os habéis dado cuenta que yo no he oído en ningún sitio que hoy es aniversario del 23F. Sí, correcto. Ah, es verdad, es cierto. Es cierto. Sí, claro. Sí que es cierto. En el año 1981. Es que no lo he oído en ningún medio de comunicación. Yo... Y he oído varios esta mañana. Yo creo que se está acaparando todo. Claro, claro, claro. Yo recuerdo que yo tenía nueve años y yo era en Valencia. Joder. Y recuerdo... Y salieron los tanques. Y salieron los tanques. Yo recuerdo... Además, yo vivía muy cerca de Capitanía General y por el balcón de casa no se me va a olvidar nunca. Yo estaba con mi hermano. Mi hermano es cuatro años menor que yo, que era muy pequeño, y con mi padre, y veíamos pasar los tanques por bajo de casa. Y era... Solamente se oía el ruido de los tanques. Era una cosa... A mí no se me va a olvidar jamás. Me ponen los pelos de punta. Todas las calles vacías. Las calles vacías. Y en casa teníamos puesta la radio. No se me olvidará. Bueno, qué espanto. La verdad es que ya ha pasado, ya lo vemos casi en la vista, casi como historia, pero corrió mucho peligro la democracia. Y yo creo que es algo que tenemos que defender, lo que poco a poco hemos ido consiguiendo, y el vivir en democracia, que es algo absolutamente... Es muy importante. Bueno, y ahora nos vamos a Montejo de la Sierra, y nos encontramos allí el restaurante Los Naranjos. Y hacéis muchos arroces. Sí. ¿Cuántos tipos de arroces tenéis? Uf, tenemos pues 30 o 40 variedades de arroz. Madre mía, qué maravilla. Sí, la verdad que sí. Y nosotros que no lo conocemos. ¿Nosotros que no lo conocéis? No, hemos estado a punto de ir muchas veces, pero siempre ha pasado algo, y en el último momento no hemos podido. Hace dos domingos, yo iba a venir con gente de aquí, y nosotros no pudimos ir, pero no sé qué historia. A vosotros venís el día que vino Ángel. Sí, íbamos a ir ese día. Íbamos a haber ido, pero al final no pudimos ir, yo no sé qué. No me acuerdo ya qué pasó. A ver, dinos, de los que hay tantos arroces, dinos los que más aceptación tiene. Tiene mucha aceptación el arroz de carabinero. El arroz de carabinero con unas lagrimitas del foie del pato. Está muy rico, es un arroz que va sequito en la paella, y cuando se ha terminado de cocer, entonces se echa del tamaño de una lentejita, como unas lagrimitas del foie del pato, que es el hígado del pato. Que eso al arroz le produce una melosidad y le potencia el sabor al carabinero. Ese arroz es un arroz que la verdad que lo vendemos mucho. Lo vendemos mucho. El carabinero está extraordinario. El arroz de cigala con chipiron también es un arroz que se vende mucho, también sequito, muy rico, con un fondo de pescado de roca. Luego vendemos también mucho la paella valenciana. La paella valenciana se vende también. La paella valenciana, que es la de pollo y conejo, con la bachoqueta y el garrofón y la rama del romero y el fondo del agua. Y ahora hemos sacado un arroz nuevo, que le llamamos el arroz dos versiones. El arroz dos versiones lleva dos versiones porque es un arroz principalmente hecho con centollo. Entonces el arroz va todo sequito en la paella, pero lo que es el cascarón del centollo, dentro va caldosito. Entonces las dos versiones es el seco y el caldoso. Ay, qué rico. Lleva las patas del centollo, es todo centollo. No suena nada mal. Es arroz está muy rico. Muy rico. Y luego pues de carne tenemos uno de pato con boletos y trufa negra, uno de pollo de corral con acachofa, el arroz al forn. El arroz al forn es un arroz muy valenciano, hecho con las sobras del cocido. Ah, qué bueno el arroz. Claro, tú eres valenciana. Valenciana. Y tú lo has ido allí. Sí, pero... ¿O es tu marido? No, no, somos valencianos, mi marido y yo. Los dos. Los dos somos valencianos. ¿Y cómo habéis caído aquí, valencianos? ¿Tenéis el restaurante en un pueblo en el que no vivís? Nos fuimos gracias al señor Zapatero, de Valencia. Gracias al señor Zapatero nos fuimos de Valencia. ¿Qué cosita? ¿Allí tenías también algún negocio? No, nosotros no teníamos un negocio en Valencia, pero gracias al señor Zapatero nos fuimos y nos vinimos a Madrid y estamos muy felices en Madrid. La verdad que muy bien. ¿Y qué hizo el señor Zapatero para echarlo de Valencia? De España, como lo está haciendo el señor Zapatero. Eso hizo. Eso hizo. Y estamos trabajando que gracias a Dios viene en la sierra. Tenemos una clientela forjada de... De años. De muchos años. Pues entre ellos el señor Teodoro García. Bueno, de alguna forma vosotros no os ha afectado tanto entonces la crisis, porque Montejo está en la provincia, en la Comunidad de Madrid. Sí, la verdad que... Con lo cual no se han cerrado. Claro, no, porque la verdad es que allí hemos podido estar trabajando. Por eso. Allí la hostelería ha trabajado y la verdad que, bueno, hubo un cierre perimetral, porque claro, evidentemente, no es que hubo un cierre perimetral en Madrid, es que el cierre perimetral estaba en las demás comunidades autónomas. Claro. Entonces nosotros no podíamos salir de allí. Claro, claro. Entonces, pues bueno, pues yo la verdad que he trabajado, además tenemos una clientela muy buena. Yo tengo un restaurante muy bonito en la sierra. Un restaurante precioso. Tiene unas vistas divinas. Divinas, divinas. Los naranjos. Los naranjos. En la sierra. No, pero es lo que hablábamos antes y es cierto que a nivel económico, y luego las urnas así lo demostraron, la gestión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y en otros sitios como aquí, que no ha sido así, que la gente lo ha pasado bastante mal. Y gracias a estar en Madrid, la gente, sobre todo la hostelería, ha podido subsistir. Sí, sí, claro. Ha podido subsistir. Begoña, Begoña, me ha sido un placer estar contigo. Gracias. Seguiremos hablando. Cuando queráis. Seguiremos todo lo mejor y nada, y a ver si no acabamos de enterar de qué ha pasado, qué va a pasar. Qué va a pasar. Todo lo más me preocupa, qué va a pasar y qué va a ocurrir. Dejen que les pongo las cositas de esto que tienen guardadas y ahora seguimos, venga. Gracias. 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 Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ya sabes mi respuesta. Hola, Edu. Hoy no te voy a decir nada. Me parece muy bien Vicky, me parece muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué quieres que hablemos? ¿De política o de arroces? A mí realmente me gustan mucho más los arroces. ¿A que sí, no? Hoy te podemos poner los dientes largos. ¿No has escuchado algo? Ya lo estaba oyendo. Tiene muy buena pinta ese arroz en dos versiones. Tiene muy buena pinta el arroz y el de las lágrimas de foie. Tampoco tiene que estar manco. No suena mal, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Mira, el de carabineros lo bueno que tiene es el caldo que se genera. Porque luego el carabinero en sí no tiene mucho. Claro, lo ha dejado ya ahí, pero no veas tú la cabeza del carabinero. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué día cobras tú? Yo el 23F. No, te lo digo. ¿Qué día cobras, caramba? Para que venga y nos invites. No, el 23F. Hoy. Hoy cobra. Hoy debería de cobrar, pero no habéis hecho la transferencia. Deben de estar mal los malos. Ya, ya. No, te lo digo para que venga y nos invite. Nos acercamos a los naranjos y nos vamos a un arroz como Dios manda. Pues mira, es buena excusa. Si hay que ir, se va. Pero tendría que ser un día que además hagamos radio. Un jueves, por ejemplo, o una cosa así. Yo hago radio todos los días. Por cierto, que sepas, y esto es a nivel privado, que tú vas ya tardío. No, porque ya he probado parte de la nueva cosecha de licor café. Y no es el tuyo exactamente, que lo sepas. Uy, 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 uy. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? No, eso es como que he probado parte. Sí, parte. ¿Parte de qué? Pues bueno, pues que hay alguien que ha hecho licor café, y lo ha dado a probar, y tengo un poquito en casa. Y está también muy bueno, ¿eh? Bueno, los licores cafés están ricos todos. No, no, los de bote que tomas por ahí, hay algunos que no, ¿eh? Una vez que pruebas los hechos en casa... Los que somos viciosos, como tú y yo, Vicky, nos viene bien cualquier cosa. Bueno, eso también es verdad. Bueno, luego llamáis por teléfono y acabáis de compartir la información, ¿vale? Luego llamáis vosotros, si queréis. Oye, ¿qué te ha parecido hoy lo de Casado en el Congreso? Lo de llegar, hacer la pregunta, escuchar la respuesta, por educación, y marcharse. Era una obligación. Tenía que ir. Es decir, ahora mismo, aunque le queden horas o lo que sea, de estar al frente del Partido Popular, sigue siendo el presidente del Partido Popular. La pregunta estaba preparada por García Ajea. Como García Ajea ha dimitido, pues ya no iba a hacer la pregunta y entonces alguien la tenía que hacer. ¿Y quién es el responsable? Pues Pablo Casado. Y ha tenido que ir, aunque le estuviese revolviendo las entrañas, pero ha tenido que ir para hacer lo que tenía que hacer. Es decir, en ese aspecto, pues no se le puede decir nada, no se le puede achacar nada. Ha hecho lo que tenía que hacer, definitiva. Ayer, ¿cómo te diría? De gente muy cercana, grupos de WhatsApp muy cercanos al PP, muy no sé qué, incluso comentaban de que ya había cesado, había dimitido Casado. Y yo decía, pues oficialmente no se ha ido nada, pero por dentro ya se hablaba de que había dimitido. Lo que sepa, yo también he oído algunos cánticos en ese sentido, pero lo que hablaban es de que posiblemente se podría producir hoy la dimisión. Dado que hoy reunía al grupo duro del Partido Popular, es decir, a los llamados, mal llamados varones, porque me imagino que serán varones con B, pues si son varones con V también habrá alguna mujer. Perdonad la broma. No, a lo que voy es a que como hoy se reunían, pues es posible que hoy pudiese presentar la dimisión o se la hiciesen presentar, que yo creo que más es este segundo caso que el primero. Y por eso se hablaba de que estaba dimitido, pero es una forma de hablar un poco sui generis. No estaba dimitido, la prueba es que hoy ha ido al Congreso en su cargo de presidente del Partido Popular y además como jefe de la oposición, que ha ido con toda su panoplia de cargos. ¿Cómo ves el tema de Feijóo en la presidencia, aunque sea temporal en el PP? Mira, tú sabes perfectamente, porque lo hemos hablado no ahora como consecuencia de esta crisis, sino que lo venimos hablando ya desde hace tiempo. Tú sabes que a mí Feijóo no me gusta, pero vamos, no me gusta a nada. Es un separatista vestido con las ropas del Partido Popular. No me gusta. Lo que pasa es que ahora mismo en el Partido Popular no hay nadie que pueda acoger la presidencia del Partido Popular en esta catarsis que se está produciendo dentro del partido y al no haber nadie, pues alguien lo tiene que tomar, el mando. Y ese alguien, pues no cabe duda de que el único que lo puede hacer es Feijóo. ¿Podría hacerlo a otras personas porque tengan capacidad? Sí, pero no creo que estén en este momento en el punto de partida o en el trampolín para poderse tirar a estas aguas turbulentas. En este caso yo creo que el más indicado efectivamente es Feijóo. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Y sí que me gustaría pensar que es lo que acabas de decir tú, que sea de manera temporal. Bueno, digo yo porque si luego se celebra el Congreso Nacional, de alguna forma de ahí saldría o no un presidente. No sé si puede ser Feijóo o sale otro. Es que no sé yo ahora mismo quién. Lo que sí que es verdad es que, vamos a ver, los melifluos a mí nunca me han gustado. A mí me gusta la gente que va a lo hecho pecho. Si eres comunista tienes que ser comunista. No puedes estar diciendo que eres de otra cosa. Y si eres de la y si eres de centro o de la extrema derecha o de donde quieras, tienes que ser consecuente con tus ideas. Y a lo hecho pecho, si tú dices que vas a hacer una revolución del proletariado, amigo, haz la revolución del proletariado o no, o por lo menos inténtalo. Lo que no puede ser es que estés dando bandazos de un lado a otro. En el Partido Popular se les hinchan los carrillos de decir que son nacionales. En el sentido de que buscan la unidad de España. Pero luego, a la hora de la verdad, pasan por encima de muchas cosas porque les viene bien o porque de esa manera aseguran un puesto sin necesidad de pringarse las manos. Este es el caso de Fijó. Fijó ha estado haciendo muy poca labor por la unidad de Galicia con el resto de España, permitiendo una serie de cosas que en ningún momento se deberían de permitir. No voy a entrar en más disquisiciones, pero lo que sí que está claro es que no es un presidente de un partido de centro-derecha. Es un presidente de un partido, si quieres, de centro-izquierda. Nada más. Nos acompaña Begoña, supongo que ahora ha subido la entrevista hace un ratito. Nos decía Begoña que ella no confía mucho en el tema de las encuestas y tal. Evidentemente las encuestas que nos están llegando ahora mismo son encuestas muy precipitadas, probablemente poco elaboradas, pero lo que sí es cierto es que a vos, a vos, la situación del PP, a vos le beneficia a nivel de intención de voto, muchísimo. Mira, ha habido gente muy sesuda, muy importante, que siempre ha dicho aquello de, aunque estuviesen en política, ojo, que siempre han dicho eso de que la mejor encuesta es la de las elecciones. Claro, eso es la única. Eso es el resultado, claro. Claro, el resultado. El partido Vox ha crecido y ha crecido en todos los sitios donde se está presentando en las últimas elecciones. Esa es una encuesta. Correcto. Y no cabe duda. Está ahí. Otra cosa es que luego te venga un tezanos de turno, lo digo por ponerlo en plan ridículo, ¿no? Que te venga un tezanos de turno y te diga que en mitad de la contienda de Castilla y León, que cuando todo el mundo daba por sentado que iba a ganar el Partido Popular en número de votos, como así ha sido, lo que iba a ganar por goleada el Partido Socialista. Un mentecato como ese, pero que se lo lleva crudo, claro, no pueden decir más que tonterías. Entonces, las encuestas que se dedican a hablar única y exclusivamente por aquellos por quienes les pagan, no son buenas consejeras nunca. Nunca puedes fiarte de ellas. Yo estoy de acuerdo con nuestra invitada de que efectivamente las encuestas valen para muy poco. Lo que vale son los resultados. Correcto. Tienes toda la razón. Y los resultados se ven, porque, vamos a ver, los españoles, hay mucho político que se cree que somos idiotas. Y la verdad es que tenemos bastantes idiotas porque seguimos permitiendo que haya una democracia fallida como la que tenemos nosotros. Pero después de decir esa burrada que acabo de decir, lo cierto y verdad es que los españoles no somos tan tontos como se nos quiere poner. Y sabemos quién nos miente. Y no nos gusta que nos mientan. Pero nos mienten. Y sabemos que dice una cosa y hace lo contrario y no nos gusta que lo hagan. Entonces, bueno, pues, salvo los que están abducidos por una determinada situación y no son capaces de pensar más allá de lo que le dice el vecino de al lado, pues los demás optamos por tomar decisiones y votar a quien nos parece más fiable. De todas formas, es una pregunta que os hago a los tres. Por lo que dicen, el tema de las encuestas sí valen para los indecisos. ¿Vosotros creéis que puede influir tanto un comentario de intención de voto que hayan visto en cualquier sitio para que alguien tome la decisión de votar hacia un lado o hacia otro? Yo, sinceramente, después de ver lo absolutamente inútiles que son las campañas electorales, porque acabamos de vivir aquí una, y ya me contarás tú a mí, o los debates televisados, algo tan inconsejtado, tan falso. No sé, ¿habéis oído alguna propuesta por algún partido, salvo que sea el meterse uno con otro y el no sé qué, pero propuestas de verdad, ¿habéis oído en la campaña electoral alguna propuesta que pueda hacer que tú inclines tu voto? A mí me cuesta mucho el creérmelo. Pues sí, claro que hay. Lo que pasa es que si no se van a los mítines y no se oyen a las personas que están en este caso, como por ejemplo en Vox presentó Juan García, si tú no vas a oír a Juan García, lo que dice Juan García evidentemente no puede influirte en tu voto. No, hombre, o si se empieza la campaña electoral sin haber presentado el programa, porque Vox precisamente empezó la campaña electoral sin haber presentado aún el programa. Es que Vox tiene un programa con 10 puntos principales que son los que lleva desde el principio. Entonces, ¿no presentar el programa? Bueno, es el mismo programa en toda España, porque para nosotros es el mismo programa en Zaragoza que en Valencia, que en Barcelona, que en Castilla. Entonces, es el mismo programa. ¿Y qué propuestas, qué propuestas, y yo que me he habido de perder, qué propuestas interesantes hemos visto en esta campaña electoral? ¿Qué propuestas interesantes? Pues una de ellas es el apoyo a los jóvenes empresarios. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues dando ayudas cuando tengan que aperturar una empresa dentro de la misma comunidad autónoma donde ellos residen, dando ayudas para el campo, dando ayudas para la ganadería, porque hoy en día la agricultura y la ganadería son los grandes olvidados. Ayuda a la ganadería, ya tenemos al señor Garzón. Ya tenemos al señor Garzón, desde luego, que nos va a ayudar a la ganadería. ¿No sería más interesante, en vez de dar ayudas, que eso es muy fácil de hacer y que crea clientelismo, ¿no sería más interesante quitar...? Estaba diciendo que, si no sería más interesante, en vez de dar ayudas que produce clientelismo, quitar trabas para que la gente pueda trabajar con libertad. Eso también, por supuesto, eso por supuesto, claro que sí. Eso es lo que había falta, que sería... Porque estamos viendo el clientelismo del Partido Socialista en tantos sitios por los que ha pasado. Sí, como en Andalucía. Por ejemplo. Mira Andalucía, la cantidad de años que hemos estado con el clientelismo. Mira en Valencia, que le pille cerca a nuestra viga, mira en Valencia la que está pasando con el infumable Chimo Puig. Es que lo de Valencia es una vergüenza. Yo, como valenciana, me siento indignada. Y ver cómo está mi tierra. Dios bendito. Mi tierra está peor que nunca. Peor que nunca está mi tierra. No hay trabajo. Además que no hay trabajo, en Valencia se está viviendo una dictadura comunista. Porque, además, yo lo sé, porque yo... Lo primero, yo tengo... Nosotros tenemos una empresa familiar en Valencia. Y luego tengo muchísimos amigos con empresas en Valencia. Y están indignados. Indignados. Se quiere encargar la hostelería. Se quiere encargar el turismo. El turismo en la Comunidad Valenciana. Que es la fuente de principal ingreso. Y es vital si el turismo es una de las fuentes principales de ingresos en toda España. Y se quiere encargar el turismo. Es que cada vez están poniéndolo todo con más trabas. Se cogen al tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia nada más hacen que poner pegas y problemas para todo. En Valencia, tú vas por el centro de Valencia. Que yo, mi casa está en el centro de Valencia. En el barrio de Ruzafa. Y hay un montón de tiendas cerradas. Tiendas de toda la vida que han estado desde que mi madre era pequeña. Da tristeza pasear por Valencia los comercios cerrados. Lo que es la entrada de la plaza del caudillo hacia la Virgen. Está todo hecho un verdadero desastre. Y unos macetones verdes. La internacional que se dedica a sembrar el caos en el mundo. Empezó desde la Unión Soviética. Empezó con Cuba. Luego Venezuela. Todos los países de Sudamérica. Está queriendo... Está llegando a España. Está consiguiendo también hacerlo en España. Claro que sí. Este tipo de personajes infames. Lo que quieren es hundir a la población en la pobreza y en la ayuda. El necesitar como siempre una ayuda para poder vivir. Claro. A costa de que ellos vivan como verdaderos reyes. Correcto. Los nuevos reyes. Los nuevos... La nueva clase noble del mundo. Claro. Y compran a la gente joven con ayudas y cheques. ¿Para qué? Para que no trabajen. Y así los van manteniendo. Un gobierno comunista. Leyes comunistas. Y la cultura tirada por los pies. Claro. Tú haces encuestas. Yo he visto encuestas a chavales jóvenes preguntándoles por cosas de lo más normal. De la historia nueva de España. No saben. No. Es que la historia de España no se estudia en los colegios. A mi hija no la dan la historia de España. A mi hija la doctrinan en el colegio donde está. A mi hija la historia de España no se la enseñan. Eso parece que está olvidado. Eso parece que está olvidado. De todas formas hablando de Valencia. Hablando de cultura. Se celebró en Valencia la ceremonia de entrega del premio de los Goya. Hombre claro. Evidentemente es que los premios Goya. Ya sabemos que es una reunión de comunistas y progres y rojos. Esos son los premios Goya. Si se tiene que celebrar en Valencia. ¿Dónde se va a celebrar? Claro. Pero tío. Para que luego digan. ¿Dónde está la cuna del comunismo? ¿Quiere España? Bueno chicos. La una media del mediodía. Nos tenemos que ir marchando. Mañana estaremos otra vez aquí a las 11. Con otros dos programas. Y bueno. Pues luego. Porque vengan mañana a vernos. Begoña. Muchísimas gracias. Gracias. Ezequiel y Vicky. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Héctor. Muchísimas gracias. Y a ti amigo mío. Eduardo. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Nos vemos luego. Eduardo. Te espero en mi restaurante. A comerte un arroz. Eso está hecho. Bueno. Está hecho. A ver si está hecho de verdad. Te digo yo que en cuanto cobre. Consigo. Consigo. Un abrazo. Un placer. Igualmente. Igualmente. Un placer. Luego te veo por los madriles. Edu. Un besito. Un abrazo. Amigos. Hasta mañana. Les esperamos a las 11. Adiós. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Un abrazo. Teader. Un besito. Caen. Un besito. Gracias por ver el video.